Estamos en OVM Radio La Primera y nos estamos vistiendo de gala porque estoy junto a una gran amiga. Ella es una mujer de Dios, Vicky Romero, la dama del sentimiento. Vicky tiene muchísimos, ustedes no saben, pero aquí atrás hay muchísimas personas que han venido a escuchar a Vicky porque Vicky tiene más de 36 años en el trabajo musical. Aquí vemos una New Yorkina nacida en Brooklyn que ha pasado la mayor parte de su vida en Puerto Rico, ahora está aquí en Miami, ya tiene una experiencia ardua, un trabajo hermosísimo que ha desarrollado en múltiples países del mundo. Empezaste aprendiendo la guitarra y a los 12 años estudiaste también música, te gusta el jazz, la música clásica. Quienes no sabían eso, Vicky, cuéntanos de dónde nace este apasionamiento musical. De mis padres, mis padres fueron los que no cantan, no son músicos, pero lo que es mi mamá, mi papá, mi abuela siempre estaban, le gustaba la música de todos los géneros. En aquel entonces por supuesto no existía el rap, que yo sepa, pero les gustaban las baladas, los boleros, los clásicos, la música clásica instrumental, tanto como la música clásica cantada. Y de ahí fue que yo me desenvolví porque mis padres decían ¿Qué instrumentos tú quieres aprender? de él. Y yo decía, bueno, vamos a probar el 4, el 4 puertorriqueño, ok, no, no, vamos a probar la conga, eh, las manos me salen callos, toco lo básico, ok, el piano, eh, cuando vi la guitarra, ya eso fue lo que yo estudié. Eso me encantó. A mí lo que me llama la atención de Vicky es que ella se ha preparado, ella no es solamente un músico que tiene una buena voz, que tiene un buen oído, que puede estar entonada, sino que ella ha estudiado música, se ha preparado y también ha estado con los mejores. ¿Qué tú piensas de eso, Vicky? Porque no todo el mundo lo hace de esa forma y no todo el mundo se capacita. Eh, wow, que yo pienso, yo pienso que de verdad que Dios es grande, porque toma tiempo, toma tiempo, eh, para llegar hasta donde uno quiere llegar, hacia donde, a donde uno llega al nivel de estar con los grandes, porque ya cuando tú eres un, cuando tú estás de novata y vas subiendo de escala a escala, y ya cuando te encuentras en ese momento, en esa plataforma donde tú dices, wow, mira donde yo he estado, requiere sacrificio, requiere dedicación, requiere mucha práctica y mucha concentración, mucho enfoque. Y es que te lo pregunto porque tú has estado en grandes tarimas a nivel internacional, en muchísimos países, también europeos, compartiendo con gente, pues, que tiene muchísimo talento y es muy reconocida. Y para estar en una tarima, se necesita, eh, no solamente el talento y la vocación, sino también un llamado grande, Vicky. Así es. Yo siempre digo que si tú no sientes el llamado, porque todo el mundo tiene, muchos son llamados, ¿ok? Pocos son escogidos, como dices. Pero si tú sientes el llamado, sea en la danza, sea escribir un libro, sea este, eh, ser comediante, porque hay cristianos comediantes, así como yo. No, mentira. Este, o ser cantante, pues, te dedicas a eso, pero tienes que orar y saber que Dios, para serte sincera, yo nunca sentí el llamado de cantar. Nunca. Yo, yo lo hice por mis padres, porque a ellos les gustaba la música y yo en el grupito con mi hermano, mi papá nos llevaba a lugares porque éramos menores de edad, a cantar a los diferentes sitios. Y, este, lo hice más bien porque mi papá, por complacer a mi papá, porque le encantaba. Y, entonces, este, cuando fui graciando, me gustó lo que es el baile, y el baile lírico y el baile de la salsa. So, este, cuando seguí tratando de meterme más en lo que es el baile, y he hecho competencia. Ajá. Dicho sea de paso, he hecho competencia en Europa, por cierto. Y, ¿te acuerdas el baile del disco que tú das vueltas y te tiran en el aire? Eso, yo lo he bailado y tengo fotos. Ay, Dios mío, créanlo, hermano. Y, entonces, este, pero me dediqué más a querer bailar salsa, pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro plan, Vicky, y viene esa parte de la conversión, conoces a nuestro Señor Jesucristo, y eres también separada en la iglesia por tus apóstoles como evangelista. ¿Cómo fue ese proceso también? Porque queremos impulsar también ese trabajo, reconocer ese trabajo en ese llamado evangelístico que tú tienes, también cuando cantas. Bueno, yo empecé a dar viajes cuando Bobby empezaba, porque yo soy de la iglesia de Bobby Cruz y de Chile. Yo nací, me crié, fui ordenada, o sea, el que me ordenó fue Bobby Cruz. Este, y este, he visto gente ir y venir, aprendí, este, ahí aprendí a madurar también, aunque todos los días estamos madurando, cada día aprendemos algo nuevo del Señor. Este, y cuando daba los días de misionero, ahí yo fui observando y viendo cómo trabajaban los evangelistas, los pastores, este, los profetas, porque en la iglesia de nosotros estaban las cinco oficinas establecidas. So, yo vi mucho, y a través de eso, y leyendo palabras, y aprendiendo, aparte de eso que era mandatorio estudiar lo que se llama los logos en la Christian Vision University, y ahí fue donde yo saqué una maestría, pero, aparte de que uno lea la Biblia, no significa que uno ya es un completo evangelista. Tienes que sumergir, sumergir, sumergerte en el agua, para que tú veas quién tú eres en el Señor, y poder seguir hablando del amor de Cristo a todo el mundo. Cuéntame, ¿qué es esto que tienes aquí? ¿Por qué siempre lo cargas? Esto es algo que yo siempre he hecho toda mi vida, siempre me ha gustado, a mí me gustan los, los, ¿cómo se le dice esto, las mangas? Sí. A mí me gustan las mangas, estilo de campana. Como yo soy de Nueva York, mucha de la gente en Nueva York usan, y estoy hablándole a las mujeres, maybe a algunos hombres, porque es un estilo inglés y francés, las mangas anchas. Pues, como esta camisa no es ancha, y muchas de mis camisas no tienen esa campanita, pues yo decía, ¿qué puedo poner ahí que sea diferente, y que me identifique a mí ser diferente? Y esto es lo que yo uso. Y mi mamá, como fue la que me regaló este pañuelo musical, los tengo en todos los colores. Es un pañuelo musical. Sí, ella me dio como cuatro. Yo digo, como yo me considero, como Dios es el creador de la música, yo me considero una de las notas instrumentales, una de las notas en el arpegio de la música del Señor. Y esto es lo que me recuerda, que guau, todo lo que respira alaba a Jehová. Y si lo alabas, te gozas. ¿Qué es lo que más te gusta? Interpretar, componer. Las dos, hago las dos. Y estás ahora con una nueva casa discográfica, estás impulsando una canción muy hermosa. ¿Pudieras hablarnos un poco de este mensaje, de lo que estás trabajando en este momento? Pues ahora mismo tengo ahora el nuevo sencillo que se llama El Me Fortalece. Y estoy con la casa disquera que se llama Café Records. Ahora mismo, esa canción que el Señor me dio en mi corazón, en un sueño, el día de mi cumpleaños, mira eso. El día de mi cumpleaños, marzo 30, nunca olvido, que me levanté con ese tema cantado en mi mente. Agarré mi guitarra, llamé a un amigo mío y le dije, mira, esto es lo que yo quiero. Y lo empecé en balada. Cuando lo empecé en balada, se lo doy a mi hermano, le digo, mi hermano, toma aquí tengo este tema. Yo quería que él me lo hiciera en balada. Pero oye, la salsa a mí no me suelta. A mí me encanta bailar la salsa, pero más bien me gusta también, a mí me gusta la salsa, pero me gusta bailarla, cantarla. Eso mi hermano la hizo en salsa y de ahí fue que se evolucionó todo eso. Y es una canción de esperanza, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que pasar por muchas cosas. Pablo pasó, la gente lee en esa escritura y dicen, para todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo los miro y yo digo, ¿han entendido ese contenido antes de hablarlo? ¿Han visto todo lo que Pablo pasó? La persecución, los golpes de estar preso en un calabozo al final, que no hay ni ventana, donde está el orín y la peste. A mí ponte a pensar. ¡Wow! Ese hombre después de un naufragio, después del naufragio, el hambre, después le pica una serpiente. Yo me imagino él siendo puertorriqueño diciendo, Dios mío, pero este es el colmo, me acabo casi de ahogar. Y me pica una serpiente, una serpiente. Entonces, yo me imagino él, digo yo, el evangelio de acuerdo a Vicky, que él estaba ahí, con algunos dientes, y diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque morir es ganancia. Porque si vivimos, vivimos por él, y si morimos, morimos con él. Somos del Señor. Somos del Señor. Él sabía a quién él estaba sirviendo. Y además es que esa palabra viene en un contexto de contentamiento también. Así también es. El corazón que se mantiene contento en todas circunstancias. Vicky también ayuda a una fundación. Y quiero que me hables de eso, porque un porcentaje de tu música se va a apoyar a esa fundación. Esta fundación se llama Jehová Provee. Jireh Ministry. Y se me vino a mi corazón porque yo digo, hay tanta gente, y algunos de los templos donde nos congregamos, ellos tienen ya sus cargas. Entonces, nosotros como misioneros, como evangelistas, como hermanos en Cristo que somos, como hijos de Dios, pues yo lo que decidí fue que saco en vez del 10%, saco el 20% para entonces, y se lo entrego a la persona del liderazgo de ese departamento de la iglesia y le digo, este dinero es por si alguien, sea cristiano o no, y necesita algo de con menos, necesita pagar su luz, necesita pagar su techo, pero pueden sacarlo de ahí, utilizarlo, o cualquier otro ministerio que está tratando de lanzarse para levantar el nombre de Jesús. Eso es lo que hay que hacer. Y Vicky, aparte de llevar con su música un mensaje de la palabra, ella también siembra en estos niños necesitados que verdaderamente reciben de parte de Dios por medio tuyo como un instrumento, Vicky. Pues eso es una labor muy loable. Muchísimas gracias por eso. Quiero que también me cuentes, trabajas en OVM Radio aquí en nuestra casa, en la parte de los invitados y los eventos. ¿Cómo también usas ese talento para atraer a toda esa gente que tú conoces y que juntos se puedan construir un mensaje a través de la música? ¡Wow! Esa pregunta estaba larga. No, me siento muy orgullosa y digo que es un honor, es un honor y le doy gloria al Señor por eso, es ser parte de la familia OVM como directora de invitados y de eventos, porque de verdad que esto es para expandir el territorio de Dios. Y OVM ha sido un canal para expandir el territorio en todas las áreas del ministerio que tenemos nosotros, sea cantando, sea un autor, sea una persona de la danza, sea un locutor como usted, tan bella que eres, una celebrity, como digo, radio host. Igual que la pastora Elaine, la familia de ella completa, para mí son embajadores del Señor, del Señor del Señor. ¡Amén! Eso es lo importante. Bueno, Vicky, entonces, ¿hoy qué nos vas a interpretar? Vamos a hablar de este sencillo que estás promocionando. Este primer tema que yo voy a cantar, según la anécdota que yo leí, cuando el cantante americano Joe Huck cantó la canción You Are So Beautiful en los 70s, según fui leyendo algunas anécdotas, es una canción de amor, sea un hombre, sea una mujer, pero originalmente era para Jesús. Pero en aquel entonces no podías decir Jesús. Entonces, cuando pasaron los años, yo traduje esa canción en español y yo puse el nombre de Jesús. Y entonces, como una canción mensajera, yo la cantaba mucho con mi hijo y también llegada a mí, porque mi hijo menor, Michael, la cantaba conmigo. Y nos encanta porque la belleza de tener hijos es grande, es grande. Entonces, este tema se llama Eres Hermoso y el otro que voy a interpretar es el nuevo que se está lanzando, que es el Mi Fortalece, Filipense 413, que también, por la gloria de un Señor, ha sido sometido a los Latin Grammys. Voten por mí. Bueno, ya saben, hay que votar por Vicky. Está sometida a los Latin Grammys y ahorita nos va a interpretar estas canciones con las cuales ella va a estar. Y esperamos que definitivamente Dios la respalde y pueda llevarse ese Latin Grammy a casa. Amén. Bueno, Vicky, entonces dejamos los micrófonos abiertos para que tú puedas interpretarnos y deleitarnos con esas canciones tan hermosas que Dios te ha dado. Bueno, el Señor los continúe bendiciendo a todos los oyentes. Y gracias por permitirme entrar en su hogar para traer amor y esperanza. Amén. 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 Amén.